Es la mejor canción que... ¿Qué me dijo usted? ¡Vamos a tener un chico! ¡Cantemos, bueno! No olvidas nada Puedes responder Al que intentarlo No olvidas mi canción Oigo a Dios Tan lejos de su cruz Vacía Madera sin calor La indiferencia cruda Por el corazón Libertad Tan lejos de alcanzar Al que dejar Con un se consuelo Comprendiendo soil De fin Volveré a partir y en ti, todo de mi calor, tarde de mi vida, mi trasporta de piedad, de mí, por mí, por mí. No tengo miedo, ya no va a faltar, no habrás que contestar. Ya me ves, si no adelante, el cielo va a estallar. Vete, vete, vete haciendo ruido, lejos de mi tierra, vengo a mi concesión. Decidí, por ti, por mí, por mí, todo de mi calor, padre de mi vida, mi trasporta de piedad, libia, responcia y calza. Por mí, por mí, todo de mi calor, nada va a faltar, no habrás que contestar, para mí, si no adelante, yo no sé, ya me voy, y no me sigo aquí. Podrías de ti, por ti, por ti, por ti, por ti, si no, y no me sigo aquí. Por ti, ¡Sale el sol y yo te contigo por mí! ¡No tengo miedo! ¡Nada va a faltar! ¡No hay una sorpresa! ¡La vez! ¡Si no adelgaste el cielo hasta allá! ¡No tengo miedo! ¡Nada va a faltar! ¡No hay una sorpresa! ¡No hay una sorpresa! ¡Si no hay una sorpresa! ¡Sale el sol y yo te contigo por mí! ¡No tengo miedo! ¡Nada va a faltar! ¡Nada va a faltar! ¡Nada va a faltar! ¡Nada va a faltar! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video